Me gusta mi abuelo Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está pura, 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 pura Qué varona la rima porque tú te defiendes Una mamacita de tu sed, mi pelo, tu tira Mira como brilla, tu tira, tu tira Dímelo, dime, lo pago que se vea, tu tira Yo te doy un prende de dieta, tu tira, tu tira Yo era la máquina, la máquina de baile Si no tiene nadie, venga el palo y vas a baile Vete a jugar, se siente en el aire, algo mal Mira tu me traigo en los ailes Tiene esa toque, toque, toque Miren y más de mí, edición especial Tiene el toque, toque, toque Yo te doy otra vez, se lo tenía que decir Tura, dura, 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 dura Una mamacita de tu sed, mi pelo, tu tira Una mamacita de tu sed, mi pelo Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper, toda mi vida se muere Mi el ritmo como lo tiene Algo música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me queda amigo, toda mi vida se muere Mi el ritmo como lo tiene Algo música que entretiene Mi música nos tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se canse, se cansa La chérez, la 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 Hoy, Francia, Colombia, me gusta Me gusta, freeze Hoy, Timalvin, mi guía, me gusta, freeze Lo he dicho bien que le gusta mi gente Y eso se muere muy bien No les bajamos, mas nunca bajamos Eso es tomado y no hay ¿Y dónde está mi gante? Me trajo ya la teta ¿Y dónde está mi gante? Say, ya, 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 ya Marla! Gracias.